Cuando vos te desarrollas teniendo una percepción, una idea equivocada, una educación que no es conforma a la Biblia, que no es real según Dios y querés venir a vivir con Él, en verdad que vas a tener problemas. Por eso Jesús dijo, gente, mi carga no es pesada, lo que yo le pido que a ustedes lo hagan con obediencia no es difícil, ¿verdad? Mi yugo es fácil, ligera mi carga, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay gente que sale más cargada de la iglesia, ¿por qué? Porque no está enamorada, porque no sabe quién es en verdad su Dios y teniendo ideas falsas de quién es Dios. La forma que vas a conocer a Dios, la puerta, la única que vas a abrir y vas a poder encontrarte con Dios es su Hijo Jesús.